Hay un refrán que dice, cuando los hechos hablan, las palabras sobran. El PLD se enfocó en convencernos a todos de que había armonía total en torno a la aceptación de la candidatura de Abel Martínez. Sin embargo, miren lo que acaba de ocurrir ahora. Ahora, Margarita Sedeño hace un llamado público a Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para una especie de, yo diría, cumbre o diálogo, consenso por la gobernabilidad del país. Esto en referencia a las consecuencias, quizás imprevistas, de todas estas operaciones, la más reciente de ellas, Operación Calamara. Que, por cierto, Farideh Raful se metió en esa ola criticando a Margarita y en un comentario, en otro capítulo, vamos a explicar por qué Farideh Raful se la cogió con Margarita en ese sentido. Pero bueno, ella menciona a esos cuatro, me refiero a Margarita, y usted como que el asunto no le cuadra por algún lado. Señores, Danilo Medina, ok, es un expresidente, pero en términos funcionales, cuando usted habla de concertar con los principales líderes del país, la figura de Danilo no busca nada en ese ámbito. Ahí quien tenía que estar era Abel Martínez, porque Abel es el candidato presidencial del PLD, entiéndase, es la persona que tiene la posibilidad de que si llega al poder ejecutar cualquier cosa. Pero Margarita, con toda seguridad, no omitió a Abel Martínez porque se le pasara, sino porque no era el interés de ella colocar a Abel Martínez en el mismo espectro o ámbito de Luis Sabinader, presidente. Leonel Fernández e Hipólito Mejía, expresidentes ambos. Entiéndase que la razón por la cual ella colocó a Danilo y no a Abel Martínez es porque se hace tangible, o de manifiesto se pone, el desprecio de ella hacia la figura de Abel como el candidato del PLD. En síntesis, Margarita Cedeño aún no ha sanado esa derrota. Piénselo desde el punto de vista funcional. ¿Qué busca Danilo Medina en ese listado? Si él no tiene el más mínimo poder, por ejemplo, de cara a Luis Abinader o de cara al hecho, en el caso de su ex esposo, de que también tiene la posibilidad de volver a ser presidente. Ahí se justifica. En el caso de Hipólito Mejía, bueno, es la figura política que más suele ser tomada en cuenta cuando dice algo. Por más baladí que pueda parecer, eso lo comprendemos. Pero quien tenía que estar ahí era la persona que tenía la posibilidad por remota que fuese de llegar al poder en el PLD. Danilo Medina no tiene ninguna posibilidad. Y lo poco que tiene de chance de poder se cae en el momento mismo que su candidato presidencial, entiéndase, Abel Martínez, llegara, si es que llega, a ser presidente. Pero solo el desprecio, solo la falta de reconocimiento, solo el hecho de que ella no ha sanado esa herida, eso es lo que le lleva a no hacer ese cálculo. Entiéndase, bueno, Leonel puede ser presidente, Abinader es el presidente, pero Danilo, ¿qué pinta aquí? ¿Qué hace Danilo? Pero, ahora, también está el hecho, ya esto es un poco, digamos, un poco especulativo de mi parte. Yo no sé si es que el asunto de Margarita y Danilo aún sigue en pie. Ni usted ni yo lo sabemos. Ahora, esa omisión del nombre de Abel Martínez ahí revela que Margarita Cedeño es la manzana de la discordia más palpable en el PLD. Y si yo fuese Abel Martínez, buscara desde ahora un cinturón de seguridad. ¿Y a qué yo llamo un cinturón de seguridad en su caso? Bueno, a que busque la forma, no sé cuál, de neutralizar cualquier llamado a una primaria interna en el PLD. Algo que cobra fuerza por el hecho de que en el PRM ya se decidió que la figura presidencial de cara a las próximas elecciones se va a seleccionar en una primaria cerrada. Es decir, que van a poner a la gente a votar. Y esto es un golpe inteligente hacia Guido Gómez Mazara y hacia Ramón Alburquerque. Pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Ahora, el hecho de que en el PRM se diga que van a escoger a su figura presidencial a través de una primaria cerrada y no a través de una asamblea de delegados o por dedo o por consenso o por el simple hecho de que la cúpula de la dirección nacional se juntó y decidió que lo más saludable era decirle al presidente que fuera y que dejara eso así. Ese hecho obliga al PLD Obliga al PLD a que le busque un bajadero en lo adelante a la selección de Abel Martínez. Lo que ha hecho el PRM al decir será primaria cerrada es echarle una vaina al PLD. Y hace que algunos precandidatos que se dieron al tema en el cual se eligió Abel se cuestionen y se digan ¿y por qué nosotros no podemos hacer una primaria cerrada? Abel Martínez si quiere preservar su condición de ser candidato del PLD tiene que ir calculando y buscando respuestas a todo eso. Él no puede dejar el más mínimo resquicio para que un fascineroso venga y le voltee todo patas arriba. Margarita Cedeño dejando fuera a Abel Martínez comunica que ella no está contenta pero ella no es la única que no está contenta. El detalle es que ella es la única que hace galas o le interesa que los demás lo sepan. Ahí no debió estar Danilo. Ahí en ese grupito debió estar Abel Martínez el candidato presidencial del PLD. El asunto es que ella todavía a este segundo no lo ve como tal. Pero no podemos ser injustos con Margarita porque también hay otros que no ven en Abel dentro del PLD al candidato legítimo a la presidencia de la República. Señores, seguimos dando nuestro apoyo a La Quinta Pata nuestro nuevo proyecto tú puedes suscribirte a La Quinta Pata ahora mismo entrando encima del link que ves en mi dedo o la etiqueta más bien entras y te suscribes queremos que nos apoyes también en este nuevo proyecto La Quinta Pata con Edwin Cruz José Maracayo Fernando González y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones es el agarra cuatro de Lotedon Gonzalo Castillo habla envía un mensaje a través de José Dantes y por lo visto este mensaje va en la línea de lo que había dicho Vinicito Castillo quien reveló en su momento que Gonzalo Castillo no estaba alegre o más bien no estaba a gusto o conforme no aprobaba la línea de ataque tan frontal que el PLD había tomado hacia el ministerio público y eso es entendible porque quien iba a pagar esos platos rotos sería el candidato bueno candidato no el ex candidato corrijo el ex candidato Gonzalo Castillo y a sabiendas de eso él quizás le dijo no bájenle a este asunto pero bueno el punto es que él dice que a él lo han tratado muy bien en esas celdas ha dicho que no tiene nada de que quejarse oigan esto que no tiene nada de que quejarse en el trato que le han dado en el palacio de justicia de Ciudad Nueva y luego dice algo que caramba que le corresponde ahora a sus abogados mostrar la inocencia en todas las cosas que se les imputa a él o sea que Gonzalo Castillo está dejando la presión en manos de Laura Acosta su principal abogado Laura Acosta que dijo categóricamente que vio el expediente de arriba abajo y dice ella que su cliente tiene que salir porque ahí no hay nada que involucre a Gonzalo Castillo lo dijo de forma enfática contundente de una manera que usted lo escucha y le compra la versión al vuelo lo dijo sin titubeo de una manera muy muy directa en menos de un minuto lo dijo todo así habla todo aquel que está convencido todo aquel que entiende que tiene la verdad o en su defecto una persona que sepa cómo camuflajear todo a mente que sea lo opuesto entonces Gonzalo Castillo habla a través de José Dantes envía el mensaje de que él está bien está más fuerte que la primera vez que lo vieron con la sonrisa aquella y también dijo pronto nos veremos bueno en efecto al momento de grabar este capítulo se está llevando a cabo el conocimiento de la medida de coerción en el caso de Gonzalo de Peralta como se dice cariñosamente y de Donald Guerrero amén de otras 20 personas que también están metidas en esta vuelta de la operación calamar Gonzalo Castillo habla reacciona y manda a decir con José Dantes que él está bien que lo han tratado de manera espléndida decente en la celdita como le dijo que tiene asignada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva señores no crean ustedes que este tema va a terminar con los tres ya citados y no estoy hablando necesariamente de Danilo Medina no porque ahí veo que están mencionando a otro ya que es el auténtico poderoso en los ocho años o que fue más bien el auténtico poderoso en los ocho años de Danilo Medina el hombre ante el cual se detenían todos los grandes proyectos del país ¿saben quién es? que ya lo están mencionando bueno Gustavo Montalvo tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces